Ocho décadas de intercambio, aprendizaje y cultura. La Alianza Francesa de Bogotá celebra 80 años sirviendo de puente vivo entre Francia y Colombia, uniendo a las dos naciones a través de la lengua, el arte y la creatividad. Para muchos es solo una escuela de idiomas, sin embargo, desde su fundación ha sido un espacio de encuentro donde el arte y la cultura de ambos países se han entrelazado. Crear esos puentes entre las culturas. Entonces, el secreto está en la dosis exacta entre un poco de cultura francófona, un poco de cultura colombiana. Los bogotanos han disfrutado de festivales, exposiciones, conciertos y actividades que han acercado la esencia de la vida artística gala. Creemos realmente que uno aprende un idioma realmente solo si llega a conocer mejor su cultura. Además de actividades, la exposición Memoria 80 años de la Alianza narra cómo el espacio acompañó y vivió la historia de la ciudad que le dio cobijo. De cómo empezó en un pequeño apartamento en el centro de Bogotá, cómo un poco más tarde se quemó la casita para el bogotazo y así sucesivamente toda la historia de la Alianza que se mezcla con la historia de la ciudad. Durante el mes de septiembre, la capital se mueve al son de la cultura francesa con una programación abierta a todo el público y una gran celebración para conmemorar los lazos de hermandad. ¡Felicitaciones!